bienvenidos a cocina fácil con iván espero que estéis todos muy bien hoy quiero enseñaros a preparar unas fantásticas patatas bravas en la airfryer o freidora de aire como veréis a continuación es una receta muy sencilla y seguro que a todos os encantará vamos a empezar preparando la salsa para ello en una olla pondremos un buen chorro de aceite de oliva a continuación añadiremos el tomate triturado podéis utilizar tomate triturado en conserva o bien tomate triturado natural yo en esta ocasión he utilizado tomate triturado en conserva porque así no tengo que triturarlo y la salsa queda igual de bien a continuación añadiremos un poco de miel y con esto conseguiremos bajar la acidez del tomate y nos quedará una salsa con un toque dulce delicioso también le añadiremos un poco de sal que podéis utilizar la sal que más os guste yo en esta ocasión he utilizado sal rosa del himalaya y para darle el toque picante utilizaremos salsa siracha también podéis utilizar salsa de chile habanero o la salsa picante que más os guste al comenzar a elaborar la salsa como podéis ver en el vídeo la salsa está bien líquida y después de llevar la ebullición durante un rato conseguiremos la textura deseada la podéis dejar más líquida o más expresa según vuestros gustos cuando ya tengamos la salsa preparada vamos a lavar las patatas para hacer esta receta yo he utilizado una patata pequeña que es de un sabor más dulce y tiene la piel más fina lavaremos bien las patatas y a continuación las vamos a cocer en una vaporera cuando esté el agua ebullición vamos a poner nuestro vaporera encima y vamos a cocinar las patatas hasta que estén blandas por dentro yo este tamaño he tardado en cocerlas unos 20-25 minutos si utilizáis patatas más grandes tardarán más tiempo en cocinarse si utilizáis otro tipo de patata podréis cocerla entera o bien pelarla y cocinarla cortada en trozos al cocinar las patatas al vapor la patata absorbe menos agua y por ello a la hora de pasarlas al air fryer se quedarán más fritas se quedarán mejor si la patata la cocinamos en el agua la patata absorberá agua en su interior y quedará una patata mucho más blanda una vez tengamos las patatas cocidas las vamos a enfriar con agua una vez las tengamos cocinadas y frías lo que haremos será aplastarlas un poco así se romperán y a la hora de freírglas la fécula se quedará doradita ahora en la air fryer tu freidora de aire pondremos el programa a 200 grados durante 15 minutos dependiendo del tamaño de la patata necesitaremos más tiempo o menos si queréis que la patata quede más dorada darle de 15 a 18 minutos también le añadiremos un poco de aceite para que se frían bien como podéis ver este es el color que tienen a la mitad del tiempo de elaboración y ahora es el tono dorado que yo estaba buscando una vez las tengamos elaboradas lo que haremos será pasarlas en el recipiente y le añadiremos un poco de sal si queréis también podéis añadirle sal con chile sal con pimienta o sales aromatizadas la vamos a dar un buen volteo para que coja la sal por toda su superficie yo en esta ocasión le añadido un poco de perejil picado pero si queréis podéis utilizar orégano o cualquier otra especia que sea de vuestro gusto y al igual que antes vamos a darles un buen meneo por último ya sólo nos queda hacer el emplatado podéis emplatarla como más os guste o las patatas solas o las patatas con una lágrima de tomate en el plato y un poco de salsa por encima si queréis cualquier tipo de receta no dudéis dejándolo en nuestros comentarios y nosotros con mucho gusto elaboraremos esa receta y os enseñaremos a prepararla espero que os haya gustado el vídeo de hoy y recordad si no estáis suscritos al canal suscribiros y así nos ayudáis un montón a seguir creciendo y crear contenido para que vosotros podáis disfrutarlo desde casa o desde vuestro dispositivo móvil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!